Ave Maria Madre de amor y de bondad Alumbra mi alma, se me guía Madre mía, de mí te impieda Solo tú podrás mis pesares calmar Mis pesares calmar Amarte, oh madre, es mi consuelo Amarte siempre y cada vez más Oh madre mía en el cielo Alguna vez te quisiera mirar Ave Maria Madre de amor y de bondad Alumbra mi alma, se me guía Madre mía, de mí te impieda Solo tú podrás mis pesares calmar Mis pesares calmar Ave Maria Ave Maria Amén 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 Gracias por ver el video.